Buenos días y felices fiestas, esta es su severa perspectiva climática para el domingo 10 de noviembre de 2019, traída a usted por el clima extremo. Soy extreme o aterza y asistente de meteoróloga, Gabriela Sánchez. Aquí están sus severos titulares del clima en menos de un minuto. Primero, la masa de aire más fría hasta ahora esta temporada está surgiendo en las llanuras del norte. En segundo lugar, se espera que la nieve se extienda desde las roquies del norte a las llanuras centrales y al medio oeste hoy hasta el lunes. Y finalmente, se prevé que la nieve y las precipitaciones mixtas lleguen a Nueva Inglaterra el lunes por la noche y continúen el martes. Una importante masa aérea ártica de temporada temprana producirá áreas de nieve y helada lluvia y fuertes ráfagas de viento a lo largo del centro y este de los Estados Unidos hasta la próxima semana. Se podrán registrar numerosos niveles de temperatura fría. El contrapunto a estas condiciones de invierno será la continuación de las temperaturas cálidas en Occidente con problemas de estancamiento del aire en los estados del noroeste del interior. Y ahora aquí están sus severas y detalladas perspectivas climáticas de hoy. Una extensa zona de alta presión procedente de Siberia ha atravesado el Océano Ártico y ahora domina el oeste de Canadá. El borde principal del aire ártico asociado con el sistema de alta presión está ahora en dirección sur a través de las llanuras del norte. Esto extenderá las temperaturas más frías hasta ahora esta temporada por los dos tercios orientales del país durante los próximos días. De hecho, se pronostican altas temperaturas récord para el lunes en muchos lugares en la parte alta del medio oeste, con temperaturas bajo cero que alcanzan el centro de Texas el martes por la mañana. Esto hará que se sienta como a mediados de enero en lugar de noviembre. Además del frío, se espera que la nieve se desarrolle detrás del frente ártico, primero a lo largo de las roquies del norte esta mañana y luego se esparza hacia el sur y el este hacia las llanuras centrales el lunes. También se puede esperar una estrecha zona de precipitación mixta en la periferia sur de la nieve. Más adelante, el lunes, se pronostica que la nieve se desarrollará rápidamente a través de los grandes lagos y hacia Nueva Inglaterra como un área de baja presión que se forma a lo largo del frente ártico y que se dirige hacia el noreste. Se espera una cierta acumulación de nieve para el interior de Nueva Inglaterra y para los apalaches del norte para el martes por la mañana, ya que el centro bajo está justo al sur. También se puede esperar una estrecha zona de precipitación mixta en la periferia sur de la nieve. Mientras tanto, se espera que llueva se esparció rápidamente por todo el sur el lunes por la noche y el martes por la madrugada antes del frente ártico. En todo el oeste de los Estados Unidos, las condiciones secas y cálidas seguirán generando preocupación por el clima de incendios, especialmente en el sur de California. Esta es Gabriela Sánchez informando sobre el clima extremo. Nuestra información meteorológica se deriva del Servicio Nacional de Meteorología, Centro de Predicción del Clima, ubicado en Coyeje Park, Maryland. Nuestra perspectiva utiliza ahí la tecnología desarrollada por Extreme Weather y nuestra transmisión de audio está digitalmente dominada por eMasterizado. Tengo un domingo maravilloso, quédate caliente y mantengámonos atentos hoy. Esta transmisión es posible en parte por Extreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Extreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.